Cuando vas llegando a Quinchilla, Risaralda, lo sabes. Aquí sin duda se encuentran los paisajes más bonitos del ejecafitero. Aparte de eso, el cerbatero, también conocido como carambá en la lengua indígena. Es imposible ignorar la presencia de la montaña sagrada y es fuente de leyendas, misterios y espíritus. La gobernación de Risaralda calificó a Quinchilla como el pueblo más lindo del apartamento en el año 1985. Quinchilla es uno de esos pueblos que son un tesoro escondido en Colombia. Estás rodeado por el verde, el café y la montaña. Y te sientes una paz como ninguna. Como si la vida fuera hecha exclusivamente a sentarse y observar tu alrededor. A conectarse con su energía, limpiarte el tuyo y recagarte. Para contarles bien cómo conocí a este pueblo, empezó con una amiga, Carolina Velasco, también conocida como Carolina Trek. Es una guía local con una energía como ninguna. Cree en su pueblo, en su magia, en su encanto y tiene una conexión fuerte con la naturaleza. Sobre todo, está orgullosa de sus raíces indígenas. Me dio la invitación y la acepté. Como extranjero visitándolo por primera vez, para mí me cuesta creer que este pueblo pasó por una época de una violencia extrema. Pero hoy el pueblo tiene las puertas abiertas a una tierra mágica, con una historia que se trata de la redención y la esperanza. Y aquí comenzamos nuestra historia. Buenos días, Colombia. Quería invitarte a ver ese amanecer en Quinchilla Risaralda. Me encuentro en una finca cafetera. Me estoy quedando acá. Mira esto. Un segundo, qué belleza. Si alcanzan. Esos son todos esos cultivos de café, pero sobre todo al fondo. No sé si alcanzo con esa lente. Podemos ver lo que se llama el Cerro Patero. La meta obviamente es... Bueno, lo que pasa es que como cayó un aguacero. Entonces, pero aquí despejado. Vamos a ver si podemos subir la montaña hoy. Empezamos con el dron primero, ¿sí? ¡Aciao! ¡Cuidado! Listo, muchachos. Ahora conquistar el día. Me voy a encontrar con mi amiga. Y también es Miguel Turística. Si es Macarito, me han enviado un mototaxi. Entonces, aquí en la finca, esperándolo, terminó mi café también. Mira, llegó el pavito. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Oh! ¡Qué emersura! ¡Qué elegancia de la Francia! Ah, bueno. Ya llegó mi mototaxi. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, ¿cuánto le leo? ¡Siete mil! ¡Siete! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Están en mi vlog ahorita. Carito, mi guía, la mejor guía de Kiyuchi es su hermano. Entonces, me van a estar acompañando por todo el pueblo hoy. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Porque a nosotros, como 15 años, nos encanta la gente de otro lugar. Y que haga parte de lo nuestro. Aquí es la paz. Tenemos mucha paz y tranquilidad. Paz, paz. Sí. Eso me di cuenta. Hay mucha paz hoy en día, especialmente. Porque aquí en esta zona, es decir, yo soy ex-periodista. Sí. Sí, sí, señor. Sí, señor. ¿Ah? De prensa y radio, prensa y radio. Bueno, entonces, entonces me tocó difundir muchas noticias nefastas en contra de lo acontecido aquí. Mucha masacre, mucho desplazado, forzado. Y entonces nosotros tuvimos que hacer alusión. Me tocaba pues narrar cosas muy disidentes, masacres, repito la palabra. Entonces, ahí es donde la gente tuvo que dejar aquí de los hoyos por defender su vida, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde, infortunadamente, es un dilema que a uno le duele tener que haber narrado esas noticias tan, 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 tan tremendas, tan crueles, como el cuento. Pero hoy es la otra cara de la moneda. Amén. Sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Hoy ya la gente, bienvenida, y con el carisma que ustedes poseen, ustedes llegan a una gente, al campo, allá sí, por ejemplo, aquí hay mucho, lo que tiene es el cultivo de panela. Ustedes llevan a un lugar donde está el cultivo de la panela y entonces allá ustedes le brindan. Quiere guarapo, quiere miel, blanqueado. En fin, ahí le ofrecen de todo el mangá, de los provenientes, de lo que tiene que ver con la caña, ¿no? Ahí quedamos. De todas maneras, buenos días, buenos días, buenos días, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Gracias, señor. Muy amable. Muy amable. Gary. Vamos para la plaza. ¿Dónde es la señora? Sí, 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 es la cuaca, es que no va a los seis. Ah, ¿esa es la plaza? Sí. Primero, las damas. Ah, claro, por supuesto. Sería rico eso. ¿Qué? ¿Se quiere esperar? Ah, para los dos. Señora, ¿qué es lo que me dijo antes? El gigante, ¿qué? Vea. Es que le gustó esa frase. Pero ¿cómo fue? No, estoy aprendiendo español. Sí, ya lo voy a enseñar. ¿Qué era? El gigante en el país de las maravillas. El gigante en el país de las maravillas. Yo voy a tener que volver a ver la película, o no sé. Sí, me toca. Pero es un cumplido, es algo bueno, ¿cierto? Sí. Hombre blanco, sí, gigante o barzabaná. Ah. Hombre blanco, grande, gigante. Ah, gracias. Vamos ahora a nuestros willies hacia el Cerro Batero. Y bueno, tenemos una cosa muy especial porque mira, el carrito está arriba. Yo voy también para tener súper buena vista. ¿Le recomiendo siempre? ¿A cuál te parece? Bueno, me está recomendando, entonces unas cosas bien bacanas. A ver. Eso sí es la experiencia de willies. Ay. Como pueden ver, tengo mucha experiencia en esto, ¿sí o no? Entonces, ¿qué? ¿Me quito esto? Sí, pero entonces si quieres yo lo llevo. ¿Hay que amarrarlo o qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Pip, pip. Pip, pip. Voy a гор數. Pueda ir aquí un poquito más suave. Yo les he dicho, ¿qué? Vamos a llegar apetando. No, no. No, pero ¿por qué? Ese man iba despacio. No. No, si me está metiendo una barra, me metan en mis algas, en los ríos. Un breakcito, pausita, no es tanto. ¿Cuánto nos demoramos más? 20 minutos más. 20 minutos, solo ha pasado 10. No jodas. No, 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 no. ¿Querías una buena toma? Ah si son buenas tomas, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Quieres buen amortiguador? Sí. Bueno, vamos de pie, porque yo no pude aguantar más eso. Ahí está el Cerro Batero. Un poco nublado todavía, pero ya casi llegamos. Vamos, ¿no? Vamos. Al final, no pudimos escalar ese día por la lluvia de la noche. Menos mal, tenía mi bro. Y con eso, las tomas más épicas. Vamos. 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 2 2 2 2 2 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Don, gracia, un don, una gracia o algo que él persigue sobre usted. Quiere obtenerlo. Porque cuando él se apodera de pronto de un niño o de una persona es porque tiene algo que él necesita. Entonces quiere apoderarse de él. Eso contaban los abuelos. Está calientico pero con panela. Ahí está. Para irme para Estados Unidos. Goñadora, muchas gracias. A la orden, es con mucho gusto. Muy amable. ¿Y usted cómo prefiere preparar este tinto? Con agua panelita. Con agua panelita. Con panela. Con panela. Sí. Dulce. Eso que debería salir allí donde están cocinando el maíz. Bueno, ya son las 5 de la tarde. Y aquí esperando nuestro Willys que nos va a llevar para Quinchilla. La única manera de ir hasta allá. Entonces estamos como pendientes. A ver a qué hora. Luego vamos. Vamos, vamos a descansar. Ha sido un día muy largo. Pero bello esta cosa. ¿Sí o no? ¡Busto a tiempo! Eso. ¡Suscríbete al canal!